Miren, ¿quién tiene una esposa como yo? Miren, ¿por qué no naranjas? ¿De hermosa o de qué? ¿O de mandona? Javier, es que también ya tengo tiempo diciéndote. ¿Qué diciéndome qué? Que de esas paredes, ¿cómo quedaron de la fiesta de Carla? Donde pegaron las sillas hasta la pared. Entonces, pues ponte a pintarlas, mijo. A ver, déjeles, maestro. Vamos a tener otra fiesta y las paredes, parece que ponemos arriba de ellas. Y viene visita. Sí, de nuevo tenemos visita. Órale. Y ya andan recorriendo la mesa. Sí, sí, porque no me la van a pintar, ¿eh? No, no me la vamos a pintar. Ah, bueno. Ni el piso tampoco. No, nada me van a pintar. Ayúdenle, Adrián. Pongan su cartoncito, porque ahorita ya me imagino, la mitad de pintura en la pared y la mitad de pintura en el piso. No, yo sé lo delicada que les digo. ¿Pero para qué lo dices aquí? Ah, sorry. Ah, pues eso se dice escondidas. Ey, si dices escondidas. Bueno. Como que a lo mejor sí te voy a pagar, ¿eh? Te estoy haciendo una buena comida. Mira, qué diferencia, qué diferencia. Fíjate. Lo bueno es que ya había una pintura de la misma. Sí, pero fíjate que ya se ve la diferencia con poquitos. Y mira, las paredes todas sucias. Sí. Y la viene mi hermana y lo criticó una que es, ¿eh? Ya no quieres a tus cuñadas. Oye, mamá. Aquí les tengo en el teléfono que están escuchando en el video, Javier. ¿A poco son criticadoras? Yo no sabía eso. Yo estoy hablando por teléfono que están escuchando lo que estamos diciendo. ¿A poco son criticadoras con la madre? Sí, dicen, no, hombre, pues es que tu marido no te arregla la casa. Y el mío sí. Órale. Sí. Dicen que la unión hace la fuerza. Miren, Javier está sosteniendo el papel. Y el marido pintando, ¿eh? Qué ojo, qué ojo. Que quede bonito, que te quede la cocina. Sí, sí, que se vea que aquí metió la mano don Javier. Ok, metió la mano. Bueno, ahí andan, ahí andan. Y es que también te está oliendo a comida, por eso andas bien inspirado. Sí, porque si no, pues tengo que agradecer. Espérame, mi papá, no, 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 no. Mi papá tenía un dicho, pero bien conocido. ¿Qué dicho tenía el papá? ¿Qué hay veces que tienes que trabajar dos veces, Javier? Decía mi papá. La verdad, la verdad. ¿En qué planeta estás que pensaste que esa pintura era, no, era, era del color de la casa? Miren, ahí están los dos botes, se me equivoqué, otra vez del bote. Oh, pues con que no te... Podría agarrar del mismo bote. Con que no te equivoques de mujer. Ay, madre. Está apurada. Miren, está quitando la pintura blanca. No, Javier, ahora sí te ganaste tu estrellita en la frente. Pero ahorita te la arreglo y te la voy a dar al cien. Bueno. Decía mi padre, en paz descanse. ¿Qué? El burro y el mezquino, anda dos veces el camino. Yo no sé qué quiere decir eso. Pues que tú tienes que limpiar dos veces. ¿Tú tres? Ay, bueno, bueno. Pues ahí andamos. Javier, la verdad, la verdad. Así. ¿Crees tú que el otro color para ti era blanco? ¿Era ese color? Es que estaba bien oscuro y yo no miraba ahí andaba. La verdad que yo nunca me había reído tanto. Que hasta el estómago, el estómago. Pero mira, ¿no? Estómago me dolió de tanto reírme. Pero así, ¿qué tal? ¿Qué te costaba, mijito? Va a quedar como Eva. ¿Qué? Hasta que yo no te dije que era blanco. Tú sí que estás bien convencido. ¿Sí? No, no, pues yo estaba bien. Es que como te ven esto es clara. Sí, pero no compares. Bueno, ahí quedó. Miren, mi plato. Yo me lo serví, miren. Irma hizo la comida. Ella está comiendo. Ya le pinte todo. Pero parece que no te van a comer en una semana tus padres. Muchos verduras. Debe de comer uno nunca. Ok, Marcos. Mira que si hay verduras que tienes que comer nunca. Sí, mira, nomás son tres piernitas. ¿Qué más? Tres, tres de dos. ¿Sí? No, 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 no. Ahí depende de mí.